Sobre la declaratoria de emergencia ambiental en las cuatro cuencas referidas por la Ministra de Salud, la cuenca del Pastaza, del río Tigre, del río Corrientes y el río Marañón. Esta declaratoria de emergencia lo que determina y demuestra es que el compromiso del Estado por traer soluciones a las poblaciones indígenas ubicadas en esta cuenca, no solamente es un compromiso firme, sino que es un compromiso que se materializa en acciones concretas. Hay que recordar que hace un tiempo el Gobierno Nacional inició con las poblaciones indígenas ubicadas en estas cuatro cuencas un plan de monitoreo participativo que llevó a determinar la situación exacta de la calidad ambiental, en especial del agua y del suelo. Y fruto de la determinación de ciertos problemas de contaminación debido a 40 años de aprovechamiento productivo sin normas ambientales en el pasado, el Gobierno Nacional asumió un conjunto de acciones que nunca ningún Gobierno anteriormente había hecho. En primer lugar, estableció la declaratoria de emergencia ambiental. En segundo lugar, proveyó de kits de agua limpia. En tercer lugar, estableció todo un monitoreo y estableció, a partir de la presentación de planes de descontaminación, la identificación de las zonas contaminadas, aprobó los estándares de calidad ambiental de suelo y la guía para muestreos. Y ahora, con la declaratoria de emergencia sanitaria, lo que hace es facilitar la posibilidad que sólo en estas zonas declaradas como emergencia ambiental se pueda adquirir y proveer de agua limpia a través de sistemas adecuados de tratamiento a estas poblaciones. Es una buena noticia para estas poblaciones y, como lo señalé el día de ayer, cuando hice mi presentación ante la Comisión de Ambiente del Congreso, el Gobierno Nacional está comprometida con ellas porque el Gobierno Nacional es consciente de que podemos equilibrar actividades productivas, como en este caso el petróleo, con derechos poblacionales o derechos sociales y normas ambientales. Y esto es una confirmación que el Gobierno Nacional cumple sus promesas y que está avanzando y que seguirá avanzando, como probablemente señala el Premier posteriormente, con la constitución de la denominada Mesa de Desarrollo para estas cuatro cuentas.